me encanta el evangelio de hoy que nos dice que yo soy el pan de vida dice el señor y el que come de este pan vivirá para siempre que aliento y motivación tan grande es para acercarnos con reverencia y recibir el santísimo sacramento del altar esto hemos de tener siempre en mente cuando nos acerquemos a recibir la comunión ya que él dijo que él mismo es ese pan no es un pan que nos da él mismo es el pan que se nos da y que el efecto para aquellos que lo reciben es la vida eterna qué hermosa motivación para aquellos que comulgan pero nunca falta nunca falta te aseguro que puedes ver cualquiera de estos en una misa en tu parroquia o quizá tú que me estás escuchando seas uno de ellos de aquellos que si van a misa escuchan la palabra hacen oración aman fervorosamente al señor solamente tienen un pequeño detalle que no comulgan para que la canción y tú de repente te le quedas viendo y dices sabe por qué no comulga tan buena señora digo qué situación tendrá que no comulga alguno duramente juzgará a estas personas diciéndoles ya ven porque se privan del pan de vida porque no se confiesan tengan tantito humildad y deseo de dios mira bájale tres rayitas a tu a tu delirio de juez y a las personas que tú ves que no comulgan no digo eso es que por falta de fe o nada más por decidiosos que los llevan a fuerzas a misa y no les interesa no no yo no me estoy refiriendo a esos me refiero a esa gente que nunca falta en las parroquias gente de buen corazón gente que llevan su testimonio de vida pero algo tiene algo sucede que no comulga y si pues no es tan difícil de intuir qué clase de situación tendrá quizá aquellos que ya llevan en la práctica una vida conyugal pero no va de por medio el sacramento del matrimonio y que no los puedes juzgar tan fácilmente de decirles pues cásense no sean decidiosos no más por la fiesta cálmate cálmate a veces no es tan sencillo como decir pues ya cásense no es que hay cosillas por ahí que no es tan fácil de solucionar o no es que esa persona no quiera es que la otra parte no quiere en fin o tantos otros casos de los divorciados vueltos a casar que ok vamos a llamarlo por su nombre eso se llama adulterio pero espérate no no metas a todos en el mismo costal no es lo mismo un adulterio así del que con toda deliberación cayó en infidelidad abandonó a su familia y es un infeliz desgraciado alguien que tuvo una situación tan triste tan amarga un matrimonio tan tan frustrado donde vivió abandono maltrato que en fin por la historia que haya sido hay historias diferentes cuántas personas han vivido situaciones de estas y que bueno ahora pues tienen una nueva unión en la cual ya hay un acompañamiento de vida ya y quizá hijos en común ya bueno o sea no cumplen lo el ideal lo que debería de ser lo que está escrito que debe ser en el plan de dios sin embargo son personas que a pesar de su situación no han perdido la esperanza de poder estar en comunión con dios aunque en este momento no pueden recibir la comunión sacramental bueno así como hay una palabra en el evangelio de hoy para los que comulgan cuando el señor dice yo soy el pan de vida no hay otra palabra para los que no comulga es esa palabra cuando el señor dice a todo aquel que viene a mí yo no lo echaré fuera porque la voluntad de mi padre es que no pierda a ninguno de los que me ha dado y ahí ahí es donde yo alcanzo a ver incluidos aquellos hermanos que en su situación que llamamos irregular no pueden acercarse a la comunión y caray con esta reflexión estoy diciéndole pues hazlo todo total que dios es grande y misericordioso sí sí lo es ok la formalidad la norma el evitar el escándalo nos dice que por el momento te prives de la sagrada comunión pero y basándome en las palabras del papa francisco de ninguna manera tú te sientas excomulgado excluido de la misericordia de dios que tu sentimiento no sea de incertidumbre y de angustia ante tu situación que te ponen un enorme dilema entre tus creencias y entre tu realidad entre tu difícil situación que tu actitud al acercarte a dios en la oración en la escucha de la palabra en el apostolado sea una actitud de confianza de firme esperanza de creer en las palabras del mismo que dijo yo soy el pan de vida que también dice a todo aquel que viene a mí yo no lo echaré fuera no quedará defraudada la esperanza de quien acudió a él tú hermano confías en el señor tú crees que no estás fuera de su misericordia ok que más quisieras que tú como todos los demás puedan acercarse a comulgar ay pero créeme comulgar para convertirte en un comeostias esos que comulgamos diario pero que quizá ya lo hacemos con una rutina una superficialidad que para nosotros ya recibirlo es algo tan simple tan tan vano aquí en la parroquia hay una señora que me enternece tanto ella vivió una situación de este tipo por muchos años y por supuesto que llevaba años quizá décadas sin poderse acercar a comulgar ahora lo puede hacer y cuando lo hace invariablemente ella se acerca a comulgar llorando llora no de angustia llora de admiración llora de gratitud llora de no poder creer está recibiendo a Jesús cuando tanto tiempo ella se sintió excluida caramba si yo también pudiera entermecerme hasta las lágrimas de saber a quien estoy recibiendo pero en fin si tú hermano que me escuchas desde algún lugar del mundo estás en esa situación yo te pido no pierda la esperanza no te sientas fuera de su misericordia ok el canal privilegiado por el que nos llega la gracia de Dios es la sagrada comunión pero en este momento para ti no es el único Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad crees que no prohíberá caminos tan insospechados tan diversos para que todo aquel que cree en él alcance esa gracia así que por favor alberga la esperanza de que algún día de alguna forma tu situación se va a regularizar volverás a recibir la sagrada comunión y también estarás en su presencia dándole gracias por su gran misericordia si tú eres de los que comulgan Dios te libre de convertirte en juez de los que no lo hacen más bien verifica si tus comuniones no se están volviendo rutinarias superficiales irreverentes tú que no comulgas nomás por decidioso porque bien podrías comulgar pero ay te la sabe que y pues para qué si al rato vuelvo a pecar y que ay no es que eso es para 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 muchos mira no sabes de lo que te estás perdiendo y tú sí que te estás privando de algo que muchos darían la vida por volverlo a hacer y tú que no comulgas no porque no quieras sino porque no puedes en este momento no abandones la oración sigue acudiendo a la santa misa intégrate a tu parroquia nadie tiene derecho a excluirte ni discriminarte Dios no lo hace y si alguien te quiere juzgar por tu situación aunque sea sacerdote y con y con toda coraje lo digo nomás recuérdale que el Señor dice a todo aquel que viene a mí yo no lo echaré fuera y su esperanza no quedará defraudada que tu comunión en este momento sea espiritual sea de deseo pero algún día aquí como mi amiga de la parroquia sé que volverás a recibirlo y entonces serán lágrimas de felicidad porque podrás comprobar que la fidelidad del Señor dura por siempre que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén